Mediante gestos sofisticados, movimientos, sonidos, infrasonidos e incluso secreciones químicas, los elefantes se comunican entre sí para protegerse y con fines de supervivencia, coincidieron investigadores y organizaciones dedicadas a la protección del paquidermo. Expertos de la organización benéfica Save the Elephants, con sede en Nairobi, Kenya, ha estudiado varios ejemplares de elefantes y su hipótesis es que viajan preferiblemente de noche como mecanismo de protección, alejándose de la caza furtiva, el conflicto, la urbanización, la agricultura y otras presiones latentes en el continente. De acuerdo al artículo especializado difundido por la Agencia de Investigación y Desarrollo en el norte de Botswana, África, está el Parque Nacional de Chove, un santuario de 11.700 kilómetros cuadrados donde los elefantes africanos deambulan sin peligro. Los investigadores aseguran que en busca de tranquilidad, diversos ejemplares de este mamífero han migrado a este lugar donde la caza está prohibida. Afirman que mientras disminuye el número de elefantes en todo el continente, las poblaciones en un parque como Chove va en aumento, pues estima que en los últimos 22 años, más de 30.000 ejemplares han viajado hasta Botswana, convirtiéndola en el hogar de un tercio de la especie que habita en África, Notimex.